hola qué tal bienvenidos un día más al canal si es la primera vez que llegas a mi canal mi nombre es Mari bienvenido bienvenida y en el vídeo de hoy tenemos versión verano un momento mirar mi verano vale o sea y esto es un día bueno llevamos no sé cuántos días sin parar de llover así que nada para meterme un poquito las vice verano pues he intentado crear un look un poco veraniego me he delineado aunque no se ve hasta azul que yo nunca lo hago pero es muy de verano para intentar meter un poquito en esas vibes bueno todo lo que voy a enseñar hoy lo he cogido para las vacaciones en la playa obviamente porque no para este país y es todo de aliexpress algunas cositas son pues de inspiración a zara otras son clones totales de zara y bueno y otras son simplemente pues cosas bonitas con los veraniegos y ya está así que empezamos con lo que llevo puesto como siempre puede ser que se vean mis zapatos en algún momento no los he cogido precisamente pensando en conjuntar son mis sacos del tumor hola no hay más que decir en primer lugar tenemos este conjunto creo que están por separadas las piezas tienes que cogerlas tú por separado pero es un conjunto me acerco para que podéis ver que es de cuadritos y lleva esta parte tan 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 tendencia este año que es lo de los dos lacitos yo no lo he puesto ahora mismo con el sujetador más apropiado porque se vea es el típico sujetador de copa y pues en este caso se ve yo lo podría o sin nada si eres arriesgada o si no lo podría con algún tipo de bikini con encaje blanco o algo así para que lo que se vea sea bonito en este caso pues cuando se va viendo es el típico color carne que pues que no queda bonito y bueno es súper cómodo es de estos tipos pijamero que como veis pues esto es súper elástico quiero recordar que la talla m y s aquí llevamos un elástico que nos permite hacer la manga o más larga si no crees mucho volumen o subir y que se cree más volumen vale esto ya a gusto de cada una y pues no hay mucho que decir un conjunto de cuadros fresquito cómodo para el día a día si quieres ser un poquito más mona y arreglada o en la noche le metes una cuña la verdad que es bastante versátil antes de seguir con el siguiente vestido os quiero enseñar una cosa que para mí es total verano y es lo que yo he puesto ahora en los labios es muy bonito da un brillo así súper bonito es como shimmer al sol que no hay entonces no lo podéis ver pero es un lip perfector de clarins me vino en una beauty box de bliss y es un espectáculo como quedan de bonitos los labios y además lo he probado de un color un poco más intenso y esto encima y precioso y ahora sí a ver si tienes complejo de tu barriga ya te digo que este porque se deja evidenciar bastante toda la tripita vale hasta el ombligo en persona no se ve tanto el ombligo lo que pasa que en cámara ya sabéis y al ser transparente la tela es totalmente agujereada el color es precioso es verano total el dibujo me acerco también así un poquito que lo podéis apreciar y bueno si tienes la zona de la tripita pues como me pasa a mí por ejemplo ahora que está más pues blandita todavía está un poco abombada del embarazo te puedes poner una faja color carne y creo que no se va a anotar una faja de estas de tipo gradita vale y bueno pues aquí lleva como una puntilla que hace que se marca un poquito más esta zona sea como un poquito más recogidito la zona del escote es muy bonita también y es todo atado al cuello y aquí tienes una cremallera que permite que sea más fácil ponerlo pero que después se quede ajustado en esta zona como podéis apreciar y bueno este es talla M quiero recordar de todas formas os dejaré abajo en descripción las tallas para no liarla es súper largo en este caso me voy a letar las arcas porque como se vean va a quedar horrible a ver ahí veis que es hasta los tobillos en mi caso ya sabéis yo mido 1,65 y a mí me llega justo 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 al tobillo si eres más alta pues le quedará un poco corte midi y si eres más bajita pues o te lo pones con cuña o te tocará cortar la verdad que abajo no lleva ningún tipo de ni apertura ni volante o sea que si hay que quitar de debajo no le vas a quitar ninguna gracia al vestido como en otras ocasiones el siguiente vestido ha sido tenerlo y verlo un montón pero un montón en instagram pero exagerado la verdad que los colores son súper bonitos lo que pasa que en el vídeo no hace de justicia ni el color ni el detalle pero es muy bonito lo que sé deciros es que la tela es muy gruesa en plan de o sea por abajo es feísimo vale por dentro es todo blanco pero no se ve por ninguna parte pero qué ocurre que este estás con peso y esto lo tenéis que poner por la noche si te lo pones en una zona de playa con humedad durante el día te puede dar un amiguito vale la parte de arriba es como de tejido de este no me sale la nombre pero lo estáis viendo creo no lo podéis apreciar y una vez más es transparente entonces o un sujetador con los carnes o pues ya cada quien como lo quiera llevar este es tirante que el tirante es también del tejido de esto de aquí y lleva la lazada que puedes dejarlo abierto de esta forma o puedes hacerte el lazo bueno como veis el dibujo es totalmente distinto de un lado a otro pero me parece muy bonito el contraste en este caso sí que aquí en cámara no creo que lo vayáis a apreciar pero aquí una pequeña costura y es que la parte de abajo hace como un efecto volante y veis el dibujo entonces va en horizontal y aquí va en vertical entonces se hace más evidente la parte de abajo si es mucho más baja que yo no te recomendaría este vestido porque yo ya voy a ponerme una cuñita y seguramente todavía roce un poquito que a lo mejor tengo que meterle uno o dos dedos si tienes que meterle mucho más sí que pierde la gracia porque como digo al tener el volante se hace muy evidente ese ese corte vale por lo demás me encanta el vestido en sí es súper cómodo y no sé con el siguiente vestido quiero hablaros de una nueva tendencia que hay para este verano y es la tendencia hawaiana en maquillaje y en ropa bueno también en complementos está súper de moda lo hawaiano que es ese toque playero con joyas tipo marinas florales así que bueno si te gusta el color las flores cosas marinas sobre todo en complementos este año vas a disfrutar muchísimo porque las tiendas están heradísimas de ese tipo de complementos flores todas las que queráis y pues en zara hay uno así y este es de la sección atrás de aliexpress y he de deciros que me gusta pero no sé si es porque como a mí se me ajusta un poco más en esta zona como que se desmonta un poco la forma del vestido porque esto es tipo gasa como podéis ver vale entonces llevaría el forro blanco debajo que ocurre que no me encaja el forro con la gasa no sé si es como digo porque quizás debería ser una talla más es la talla m por cierto pues no sé si debería ser una talla más para que el forro quede como más sueltecito y se adapte mejor con la gasa pero bueno es la única parte negativa que le veo por lo demás el vestido es súper bonito aquí lleva la zona está de silicona para que se quede ajustadito al pecho por detrás es bastante sencillo llevo la etiqueta para no olvidarme de la talla por atrás bastante sencillo de largo pues un poquito corte casi midi y bueno bastante bonito pero también sencillo a la vez donde tenéis este el link de este vestido hay más estampados por si no te gusta el estampado de flores también lo hay de leopardo lo que pasa que no quería más leopardo y no recuerdo sé que había otro más de colores pero no recuerdo cómo era exactamente y me estoy dando cuenta de una cosa y es que mi joyita de leche que es una joyita materna queda bien con todo para el look de verano o sea me encanta es cierto que no lo he dicho lo que es el tema look hawaiano el tipo de hondita está así súper playera que llevo súper natural también es tendencia y esto no es más que dormir con una trenza tenemos con una trenza se te queda así el pelo antes de empezar a enseñaros esta última prenda y hablaros de ella quería deciros que si os está gustando este vídeo le deis like si sueles ver mi contenido todavía no estás suscrito por favor suscríbete que es gratis no cuesta nada y a mí me ayudas un montón con la suscripción y si te gusta y quieres que te avise de cuando subo vídeo te das a la campanita y youtube cada vez que subo un vídeo te saldrá una notificación de que he subido vídeo y nada si te apetece dejarme un comentario sea con un saludo un emoji o puedes contarme cualquier todas las prendas te ha gustado más o si vas a aplicar con alguna pues déjalo por aquí abajo que te leeré con mucho gusto y dicho esto seguimos a ver ahora no penséis esto con esto porque no pega ni con cola porque se me ha olvidado arriba una falda blanca y como digo tengo a la pequeña durmiendo y no la quiero liar ahora que me está dejando grabar así que lo dicho esto está pensado para pues alguna faltita o pantaloncito blanco o color tejano pero no para poner con este pijamero vale o sea no el body esto es tejido gasa y por debajo lleva un forro que hace que se quede como más ajustada la zona está vale y como veis y que así todo vas a sueltecito yo me la jugué a cogerme la s porque lo que es los bodies de antes del embarazo todos me quedan bien ya sabéis que el tejido del body lo que suelo hacer es como ajustar esta zona no como recoger todo entonces pues de esta zona lo único que hace es ajustarse un poquito se apretará un poquito y recoger todo y ya está de largo y todo eso pues perfecto que decir de este body yo me la jugué a coger la s por una cosa y he acertado y menos mal los bodies tienden a ser bastante grandecitos de arriba para intentar pues tema pecho cuando mucho pecho y todo eso ajustarse a todos los cuerpos entonces yo de aquí le tengo que dar un poquito así porque si no se me queda súper suelto esto y esto de aquí también está bastante suelto entonces hay que ver como todo esto es fruncido hay que ver si de alguna manera se le puede dar un puntito aquí para que se quede esto sujeto y no se vaya viendo el pecho y el tirante porque digo esto si no tenéis ganas de complicar la cabeza en dar puntadas etcétera etcétera no os cojáis este body porque queda sueltecito si os da igual dar un par de puntitos aquí un par de puntitos allá o tenéis esta parte más ancha que yo os va a quedar perfecto pero si esta parte es más estrechita como me pasa a mí pues que sepáis que vais a tener este problema yo lo he cogido en un azul cielo súper clarito es precioso el color pero lo tenéis en mogollón de colores lo tenéis en blanco lo tenéis en rosa creo que en amarillo también hay un montón en el que yo os dejaré que es donde está este quizá a lo mejor no hay tantos colores pero una vez que entráis a ese link sabéis que debajo os van a salir cosas similares y en las cosas similares os van a salir más tipos de bodies por si tampoco os convence mucho el corte de este y os van a salir más colores yo he cogido este porque me apetecía tener algo diferente tengo muchísimos bodies tipo licra ajustados ya sea pues en pico redondo todas que ya sabéis sobre todo pues de shane y me apetecía tener algo un poco diferente en zara hay 300.000 bodies este año que la verdad están súper chulos pero los más económicos quiero recordar que estaban por unos 19 euros creo recordar así que al final un body 19 euros no está mal de precio porque es una prenda que se le da muchísima utilidad o al menos yo le doy muchísimo uso porque al final es súper cómodo de llevar en mi caso y pues estiliza la figura y todo eso pero siempre y cuando vayas a comprar un body básico un body negro un body blanco con algún escote cuando ya te metes en algo más como estampado tipo gasa color un poco menos neutral entonces no me apetece tanto gastarme ese dinero porque me lo voy a poner menos veces no sé si me entendéis por dónde voy porque yo por ejemplo tengo un body de estos de licra negro de zara basiquísimo que lo tengo pues creo que cuatro años tres cuatro años y está todavía perfecto pero claro pues eso invertir en básicos en ese sentido sí pero comprar algún así un poco pues más especial que a lo mejor le vas a dar uso este verano y poquito más pues ya a cada quien su dinero lo invertir lo que quiere también es también es cierto y bueno pues con este body termina el haul de verano deciros que me queda por haceros un haul más con las últimas cositas de así de verano para las vacaciones porque el tema pantalones y todo eso algunos me valen pero me quedan bastante apretaditos de esta zona y yo odio pero odio que me apete un pantalón y más en verano con los calores a mí eso no entonces me he cogido alguna parte de abajo algún bikini o bañadores también no sé alguna cosilla así para terminar de finalizar la maleta de verano para la playa porque al final vamos a estar un mes entonces pues si vas para una semana pues te apañas no pero ya para un mes como que estoy conociéndome estar todo el tiempo usando la misma ropa me va a agobiar entonces me he cogido varias cositas entre shane y aliexpress así baratitas para tener algún que otro look chulo para este verano y bueno pues cuando me llegue el de shane os lo pondré por aquí también y yo os pregunté el otro día me habéis dicho que sí que os apetece el blog así que a ver si voy organizándome ya un poquito más que ya la peque parece que se está calmando un poco Moise me ha dejado grabar todo el vídeo porque antes aprovechaba cuando ya dormía para grabar los vídeos pero últimamente durante el día no quería hacer siestas era súper complicado grabar y por eso he estado dos semanas sin hacer vídeos ahora parece estar estabilizando un poquito el tema del sueño eso espero que normalmente cuando lo digo lo gafo y pues eso a ver si puedo volver un poquito más a la rutina a los blogs etcétera etcétera que tengo muchas cosas que enseñaros que contaros y todo eso así que nada gracias por estar por aquí un día más un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto chao